Andrea San Martín baila con otro hombre frente a Sebastián Liza Saúro tras alocada fiesta. A través de su cuenta personal de Instagram, la exconductora de la banda del chino apareció mostrando su cuerpazo al lucirse con un vestido negro que tenía un sensual escote que no dejaba nada a la imaginación. Pero eso no fue todo, Andrea San Martín, fiel a su estilo, fue captada meneando sus caderas al lado de otro chico que no es Sebastián, pero sí su amigo. Sin embargo, lejos de molestarse, el popular hombre Roca se muestra muy alegre y divertido y hasta le hace barra a la madre de su hija. Lo muestra todo en desenfrenada fiesta junto a Sebastián y Sarzaburu. En TikTok se viralizó un video de Andrea San Martín realizando el popular Paso Danita en medio de lo que parece ser una fiesta en una discoteca. Los usuarios resaltaron que no estaba haciendo nada malo y que tenía derecho a divertirse. Sin embargo, tras levantarse del piso por tan acalorado baile, Andrea San Martín mostró más de la cuenta, pero rápidamente se cubrió. Pero eso no fue todo, la popular Andrea San Martín terminó haciendo el body shot, donde el periodista Samuel Suárez de Inserándula tildó la fiesta como el nuevo Somori Gomorra, pues Andrea San Martín estaba súper desenfrenada. Y ante este tren le llovieron críticas en las redes sociales. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!